Bueno, estamos con Luisina Giovannini a la distancia, bueno, mucho tiempo ha pasado, Luisina, bueno, de todo, buenas tardes y bueno, cómo se vive este presente, ¿no? Bueno, hola Ariel, ¿cómo estás? Bueno, sí, muy contenta de los resultados que vengo teniendo, así que nada, ahora en plena recuperación con el dedo para volver pronto, bueno, ya esta semana tengo otro torneo, pero bueno, contenta de estar jugando también. Bueno, pero bueno, se da un inicio, un año realmente en lo deportivo realmente formidable, lo que fue, bueno, el cierre del 2023 con tu primer torneo a nivel profesional, con lo que fue en Córdoba y la convocatoria a la selección, bueno, todo eso ya va quedando, pero que ha ido construyendo este presente, ¿no? Todo eso en el primer semestre. Sí, la verdad que estoy teniendo buenos resultados, bueno, fue, va siendo un año bueno, fui convocada a la Vili, pude debutar, bueno, fue un gran logro de representar al país también, es algo que uno sueña y bueno, contenta de poder debutar con la selección y bueno, pues, viajé a Brasil después de esos torneos, para agarrar un poco de ritmo también de torneos, de sumar partidos y bueno, ahora jugué acá en Luján y bueno, pude hacer final y pude ganar el último torneo que se hizo. Bueno, después de la Vili Gym Camp, hubo un poco de parate, ¿no? En cuanto a torneos antes de Brasil. Después de la Vili estuve 15 días más o menos de entrenamiento y después viajé a Brasil, sí, sí. Bueno, ¿cómo se vivió esa experiencia en Brasil? Porque, bueno, pudimos saber que estuviste sola, pero que eso sirve mucho en lo personal, prácticamente en lo deportivo, ¿no? Pero que en lo personal sirve para crecer muchísimo, en donde este deporte se vive mucho en soledad prácticamente. Sí, el tenia es un deporte bastante solitario. Bueno, esta vez me tocó viajar sola a Brasil dos semanas. Fui con la idea de sumar partidos, de tener buenas sensaciones. Venía enferma, estuve entre dengue y no dengue, no sabía si era dengue. Pero bueno, viajé. Bueno, llegué a cuartos y semi, así que bueno, por lo menos pude sumar partidos. Y bueno, sirvió también como experiencia en lo personal, así que te hace crecer también en eso. Y bueno, después volví y tuve unos días de entrenamiento y bueno, para jugar estos torneos de acá en Argentina. Bueno, eso permitió también sumar puntos para el ranking, ¿no? Sí, sí. Sumé en Brasil, creo que sumé 20 puntos más o menos. Subí 20 escalones. Y bueno, ahora con estos dos torneos estoy 560. Bueno, nos metemos un poco aquí a la Argentina. Hay una seguidilla realmente de lindos torneos, ¿no? Que se da para este 2024. Sí, la verdad que hay buenos torneos y de buen nivel. Estos dos fueron 15.000. Bueno, ahora esta semana arrancan 235. Y en septiembre va a haber 250.000. Así que nada, contenta todas las chicas argentinas de tener torneos acá en casa. Y no tener que viajar tanto y bueno, tratar de aprovecharlos lo que más se pueda. Bueno, nos metemos un poquito en este Luján que, bueno, va a marcar muchísimo en tu carrera deportiva. Yo me imagino, bueno, lógicamente lo que ha sido Córdoba con tu primer torneo, pero este me parece que marca mucho, ¿no? Bueno, un torneo que se fue desarrollando de manera tranquila dentro, digamos, con un tenis sólido, ¿no? En el primero. Sí, me sentí con buenas sensaciones. Venía jugando bien. Y bueno, en la final tuve esa caída que tuve que abandonar. Pero bueno, son cosas del deporte. Y a la semana siguiente yo sabía que tenía que jugar. Había dos días nada más de descanso. Y bueno, si se podía jugar, se iba a jugar. Y bueno, se aguantó un poquito el dolor, pero se pudo jugar. Bueno, veíamos un poco las imágenes, esto que nos ha permitido a través de la tele, de poder seguir tanto las semis como la final. Es una caída al momento de asentar la mano, ¿no? Cuando tu cuerpo cae hacia atrás y al momento de asentar la mano. Ahí es donde se hace el esguince. Sí, fue, creo que en el tres iguales que me pongo cuatro o tres abajo. Voy a buscar una pelota corta, resbalo. Y cuando me quiero dar vuelta, cuando apoyo la mano, ahí se me fue el dedo para atrás. Como que se me hundió. Y ahí sentí que no se podía. Pero bueno, traté de seguir. Terminé el set, pero bueno, terminé con mucho dolor. Y ya el dolor no era solo en el dedo, sino que se iba extendiendo a toda la mano. Y bueno, no podía seguir. Y quería priorizar el torneo que seguía. Iba a ser difícil, pero bueno, por lo menos pude jugar. Bueno, realmente en este año uno va recorriendo las distintas páginas por ahí en cuanto a las noticias. Y primero con tu convocatoria a la selección, haciendo un poco de historia. Y ahora este torneo realmente que remarca de la manera que lo enfrentaste, ¿no? Prácticamente con una mano. Si bien el tenis se juega con una sola mano, ¿no? Históricamente, pero después se ha ido mejorando con los estilos, con lo que es el revés, ¿no? El revés dos manos, que es el que te manejabas. Y volver un poco a ese déjà-vu para los viejos, o los de antaños, jugar con una sola mano. Pero realmente muy complicado, ¿no? Porque aparte con el golpe del slide, que es un golpe más defensivo que de ataque. Sí, tal cual. Sabía que iba a ser un poco más complicado entrar a la cancha sabiendo que te falta un golpe. Y bueno, las otras chicas también saben que me veían que yo tenía la férula y no podía usar la raqueta, claramente. Sabía que iba a ser más difícil y que tenía una desventaja por ese lado. Pero bueno, había que seguir jugando y utilizar los otros recursos que los traté de usar al máximo. Era la única que me quedaba, slice y slice. Y te digo, el antebrazo me estaba explotando. Pero bueno, se pudo terminar bien el torneo. ¿Qué recursos específicamente te referís? ¿Actitud o también la parte física también hubo que poner aquí? Sí, yo creo que es un poco de todo. Tratar de utilizar el slice, que es muy importante también. Después, el juego de piernas tenía que ser muy importante porque al no tener el revés, tratar de invertirse en lo máximo. Y bueno, creo que eso fue una de las cosas que tuve que hacer. Porque si no iba a ser difícil, entonces tratar de usar la derecha y bueno, tratar de movilizar esa mano porque no la podía usar básicamente. Y tratar de invertirme en lo máximo. Bueno, en este tiempo se ha trabajado mucho, ¿no? En lo físico. Sí, sí, la verdad que veo trabajando bien este último tiempo y bueno, creo que eso ayuda obviamente a poder hacerlo. Bueno, este torneo, como lo decíamos, que ha permitido sumar puntos y sin querer se ha dado un choque muy particular, ¿no? Con Luciana Pérez, enfrentarla, llegar las dos, nuevamente como un poco de revancha, ¿no? De aquella primera final frustrada y en esta. Habías tenido oportunidad de enfrentarla, ¿no? Anteriormente, Luciana. Sí, jugamos en los Juegos Suramericanos de Rosario y después jugamos en Brasil, ahora este año y bueno, estas dos semanas que nos enfrentamos. Así que bueno, se ha producido una rivela muy particular. Bueno, Luisina, ¿qué se viene o cómo se ha vivido esto, no? Esta repercusión que ha tenido este título para vos, un poco resaltando el de jugar con un golpe. ¿Cómo lo estás viviendo, toda esta repercusión que ha tenido? Bueno, la verdad que vi muchas noticias, no fue fácil claramente, pero bueno, contenta de poder haber sacado este torneo adelante y trabajarlo, obviamente, porque no fue fácil. Se trabajó mucho esa parte y bueno, estar fuerte de cabeza, que yo sabía que entraba a la cancha y estaba con un golpe menos y eso era una desventaja. Entonces, había que trabajar y estar fuerte de cabeza y bueno, tratar de mantenerse al 100% con las piernas y concentrada porque no podía dejar de pasar un punto porque estaba con un golpe menos. Entonces, era una desventaja por ese lado, pero bueno, creo que estuve fuerte de cabeza y bien físicamente. Durante las dos semanas me sentí muy bien, así que eso fue muy bueno para mí. Y bueno, ahora tengo, esta semana ya empiezo a jugar de vuelta. Todavía no sé si a dos manos, pero bueno, vamos a intentar otra vez. Son dos 35.000 que se vienen y bueno, después tengo dos semanas de entrenamiento acá en Argentina y después se vienen tres torneos en Brasil. ¿No practicaste nunca el revés con una sola mano? ¿No? ¿Ni en tus comienzos? No, practicarlo no, pero en un entrenamiento te puedo tirar uno o dos, pero no te digo que te hago un peloteo entero, sino que sale por salir. No es que lo voy a entrenar. Y esto, digamos, esto que se ha dado con la lesión, no lo, bueno, todavía no has agarrado la raqueta, ¿no? Después del torneo. Hoy empecé a jugar minitelis, así que nada, esperemos que ya la semana que viene pueda empezar de poquito. Decías de la cabeza, esto, ¿hay un gran trabajo también psicológico, lógicamente, con un gran trabajo profesional por detrás? Sí, 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 obviamente. Tanto el físico como la parte mental son muy importantes, además, obviamente, de estar bien tenísticamente, son las cosas fundamentales para poder seguir. Y eso ha tenido que ver muchísimo, ¿no? El hecho de ese convencimiento después de la lesión de afrontar el otro torneo, ¿no? Sí, 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 obviamente lo hablé, pero bueno, yo quería jugarlo sí o sí, no lo dudé en ningún momento. Es más, me dijeron, si te perjudica no lo vas a jugar, pero bueno, ya se me cayó una lágrima que no iba a jugar, pero bueno, al final lo terminé jugando. Un pajarito nos contó que apenas estaban haciendo los estudios, salga lo que salga, ya habías dicho que ibas a jugar. Sí, 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 apenas estaba en la guardia, yo dije, mañana estoy jugando, así que sí, estaba un poco ansiosa. Bueno, Luisina, se vienen dos torneos, bueno, como decíamos, importantes. La verdad que, bueno, de a poco eso lentamente va a ir mejorando y sabiendo que esto es un comienzo, ¿no? Porque esto, si bien hoy son noticias realmente que alegran a mucho, pero que queda todavía, es el primer paso, queda mucho. En eso sos consciente, ¿no? Sí, obvio, tal cual. Son partidos, son torneos que, bueno, son importantes para mí, pero bueno, obviamente hay que seguir, hay que dejarlo de lado y seguir pensando en el futuro. Y bueno, ahora a enfocarse en estas dos semanas de acá, de Argentina. Bueno, uno, cuando veíamos tus comienzos, bueno, de ver, imaginarnos en algún momento de vestir la camiseta o defender a Argentina, lo hacías a nivel juvenil. Se te dio este año a nivel de mayores. En esa cabeza ahora que estamos palpitando estos Juegos Olímpicos, ¿cómo está también, lógicamente, me imagino, ¿no? De estar, ¿por qué no en los próximos? De estar siendo olímpica. ¿En eso está la cabeza? Y bueno, uno siempre quiere estar en los Juegos Olímpicos. Creo que es muy bueno estar ahí. Bueno, ya estar representando a Argentina, creo que no muchos tienen la posibilidad y por eso estoy agradecida de poder haberlo hecho. Y bueno, espero pronto estar ahí. Así que nada, sí, obviamente, todos quieren ir, pero bueno, pasito a pasito, concentrada en lo que estamos pasando ahora. Y bueno, tratar de sumar partidos y escalar en el ranking para después pensar en eso. Pero bueno, por el momento estamos acá en Argentina pensando en esta semana que se viene. Antes de que se cierre este 2024, ¿qué puesto de ranking es el objetivo principal para vos? Todavía no me he puesto un objetivo en ranking, pero sí tratar de sumar partidos. Porque tengo un límite de torneos. Con la edad, hasta los 18 tengo límites. Así que nada, tratar de sumar partidos y completar esos torneos para después, con 18, ya poder jugar los torneos que yo quiera. Muy bien, Lucina. Te agradecemos inmensamente este momento. Nuevamente, felicitaciones lo que vivís vos. Acá nosotros, y la alegría es tuya, nosotros las disfrutamos mucho como moldenses. Sos un poco la embajadora hoy a nivel nacional y también a nivel internacional. Así que nuevamente agradecido. Felicitaciones nuevamente por este gran logro que estás teniendo y que estás transitando este buen momento. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo para Moldes y espero estar prontito por allá.